Voy grabando cuando quieras. Hola, estamos acá en el aeropuerto de Argentina, más específicamente en Ezeiza, en una bellísima instalación sin calefacción horas y horas después de que nos echaron del aeropuerto original oficial, lo que sí tiene calefacción, porque simplemente no nos dejaron viajar, básicamente esa es la historia de la noche y acá chupando un poquito de frío. Es increíble que habiendo tres terminales modernas, una a punto de estrenarse, a los pasajeros los tengan acá, ¿no? ¿Qué opinas? A mí me parece un poco cualquiera, me parece que no tiene nada que ver, porque hay mucho espacio y la gente que sale de las escalas las ponen aquí. Y es un espacio, si bien ni tan limpo como el otro, no tiene un espacio digno para descansar mientras tenés una escala de horas. Hace frío. ¿O todo un día como has estado tú? Sí, estoy desde las 10 de la mañana acá, esperando para hacer un PCR, que me dijeron de última hora que no iban a hacer porque no tenían el test, y para tomar un vuelo que de última hora me dijeron que no iba a poder tomar por algún motivo que el motivo real lo desconocemos, porque mi vuelo iba hasta Brasil y tenía una escala ahí, y yo no lo pude tomar porque supuestamente están prohibidas las entradas a Brasil, pero me parece muy raro. Porque yo soy de Brasil y que me impidan de entrar a mi país y ni siquiera porque iba a estar adentro de la ala internacional del aeropuerto no me dejaron entrar igual. Y entonces una persona como tú que se dedica al arte, ¿qué opción, qué solución ves tú ahora? ¿Solución? ¿Hacer semáforo? Hacer semáforo, si puedo, porque tampoco sé cómo anda la situación acá en Buenos Aires, no sé si está liberado, está trabajando en la calle. ¿Quieres explicar lo que es semáforo? Yo lo sé, pero hay gente que no lo sabe. El semáforo es donde los autos se paran a esperar que los otros autos pasen en la dirección contraria. ¿Te importa arrepentirnos cuando pase el carrito de la limpieza? ¿Qué es lo del semáforo? ¿Qué es lo del semáforo? El semáforo es el lugar donde se paran los autos a esperar que los otros autos pasen enfrente y mientras tanto algunas personas muy virtuosas hacen presentaciones artísticas o venden cosas, también está la gente que vende cosas, pero es un espacio que es usado muchísimo por artistas, por vendedores, por toda la gente que habita la calle y que la ve como una manera de sostener su vida entera y conseguir el alimento, la casa, el alquiler y todo. No es el mejor lugar para aceptar si sos artista, en mi opinión, porque no tiene ninguna estructura. Muchas veces estás al sol del mediodía haciendo una cosa que es física, pero está abierto a todas las personas. Esa es la parte que está bueno del semáforo. Cualquier persona que quiera hacer algo y que quiera probar, puede ir ahí y hacerlo. Yo pienso mucho en esas personas que viven en la calle, que trabajan en la calle durante este tiempo de pandemia. ¿Cómo ves tú lo terrible? ¿Qué ha podido hacer esa gente? ¿Cómo ha podido sobrevivir esa gente que no ha podido trabajar en la calle? Mirá, mucha gente dejó de trabajar en la calle y empezó a hacer otras cosas. Yo fui una de esas personas. Mucha gente se deprimió un montón. Yo también fui una de esas personas porque no hay muchas otras formas, no hay mucho apoyo desde el gobierno, a la cultura en general. O sea que no podés trabajar en la calle, tampoco podés trabajar en un espacio cerrado donde un espacio cultural o un teatro o una carpa de circo porque se cerró todo. No sé. Yo siento que van cortando las alternativas que tenemos. Los espacios, por ejemplo, están funcionando con cantidad reducida de personas ahora, de 100, y a cada tanto le dicen que no pueden funcionar ni con cantidad reducida de personas. Muchos espacios se cerraron. Mucha gente dejó de hacer lo que hacía o perdió la pasión por hacer algo que le guste tanto por la dificultad extrema de hacerlo porque no te trae un retorno. Y eso es muy triste en realidad porque a mí me pasó y el arte y el malabar para mí era la cosa más hermosa que pasó en mi vida y siempre me dio de comer y en el momento que me dejó de dar de comer me puse muy triste en realidad. Eso es muy mal. Y ahora es que intento retomarlo. ¿Sabes lo que hay? Sí. Pues muchas gracias, Sol. Que tengas mucha suerte, que vaya todo bien y todo irá bien. No te preocupes. Gracias. 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 Gracias.